Gran, 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 desde la costa. Y el que se le sugo no soy yo, soy llano, pa' que, 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 llame, neno. Voy a win, mi loro, eh, como ni a las panas con mamá que giravo. Como ni a las panas con mamá que giravo. Mucho bonito, Diego. No te llamo, a manganita, equimale a tu aguilas, mojo. Y tu guanales, guanales, aborúcomas, o chumorite, Diego. Y el que se le sugo no soy yo, soy llano, pa' que, 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 llame, neno. Voy a win, mi loro, eh, como ni a las panas con mamá que giravo. Desde todos los sitios Nos están contemplando los sitios Desde todos los sitios Nos están contemplando los sitios Dijeras, la innovación auditiva 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 Conellar las manos con la maquilidad Tribunal Mexicano